Vamos a hablar ahora de los premios ACE, los premios que entrega todos los años la Asociación Cronistas del Espectáculo que anoche se entregaron en una gran gala en el Teatro El Nacional, que pudiste ver por nuestra pantalla y que tuvo a varios ganadores destacados, como por ejemplo a Sabrina Artaza, quien se llevó el premio Revelación por su actuación en Priscila, la Reina del Desierto, la obra que viene de ganarse la mayor cantidad de premios Hugo y que también premió, una vez más como lo hicieron los premios Hugo, a Pepe Sibrián Campoy por su participación y su papel protagónico. En pantalla la vez a Marilu Marini porque se quedó con el premio, si se quiere, el más buscado, el más interesante de la noche, el ACE de Oro, por su trabajo en la obra 33 Variaciones y estuvimos hablando con ella y con otros ganadores en esta nota que compartimos con ustedes. Estoy feliz porque pude hacer un trabajo durante este último año acá en Buenos Aires rodeada de un grupo de gente maravilloso y aparte tomando contacto con tantos grupos distintos con el trabajo que hice en la televisión pública con 12 casas, con el trabajo de 33 Variaciones, encontrar actores jóvenes, maravillosos autores, no sé, la energía. Este premio no es para mí solamente, es para la energía creativa que hay en la Argentina. La obra también fue un estímulo para mí, para mi carrera porque uno se pone a prueba, cuando se ponen estos grandes desafíos, cuando le tocan estos grandes desafíos que para mí lo fue, obviamente es un estímulo a seguir creciendo, a seguir haciendo, a seguir investigándome como artista y obviamente el premio, si bien uno no trabaja para los premios, es un mimo hermoso. Y sentirse tan reconocido, tan valorizado, es un privilegio, yo lo quiero compartir con todos mis compañeros, actores y actrices, quizá también a los que no hayan nunca recibido un premio, pero bueno, lo quiero compartir con todas esas personas que aman el teatro como lo amo yo. Lo miro todavía y no lo puedo creer mucho, no sé, estoy como así, cuando tratás de armar una idea y no te sale, bueno, eso, estoy re feliz, 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 un estímulo gigante y es una buena oportunidad también para agradecer. Muy feliz, este año es realmente un año de sueños cumplidos y esta pieza al final del arco iris es una obra que retrata los últimos días de vida de Judy Garland, la gran artista conocida por el mago de Oz, por la Dorothy, la madre de la Isa Minnelli y felices, felices realmente. Nunca me acostumbro por suerte, no lo creas, siempre me parece principiante, mágico y creo que así es, es un canal que amo porque hicimos aquel proyecto tan maravilloso y aquí podemos hacerlo, donde mis técnicos amados y no paramos de trabajar ocho horas diarias desde una dignidad y una ética, todos, ¿no? La Tedeschi, todos dejando el alma ahí con Oscar, con todo, fue muy bello, así que para ustedes es este AC también.